No es la ciudad más grande de Brasil comparada con Sao Paulo y Río de Janeiro, pero sí la capital federal de una nación con pinta de continente. La joven Brasilia comenzó a construirse en 1956 y fue oficialmente fundada y decretada capital de Brasil en 1960 durante el gobierno de Juscelino Kubitschek. Es de esas pocas ciudades en el mundo que fueron pensadas desde el principio, no como la gran mayoría que se van haciendo grandes en desorden, sin planes de ordenamiento y que finalmente terminan siendo capitales más por la montonera de gente que aglomeran que por cuestiones de desarrollo y urbanismo. Solo recorrer el trayecto que conduce desde el aeropuerto hasta la zona urbana te da a entender que más allá de un capricho político por poner a la capital en la mitad del país, Brasilia fue soñada por urbanistas y arquitectos de gran visión futurista. Esa autopista que mencionamos fue trazada en línea recta. Tiene un recorrido de 36 kilómetros y atraviesa la ciudad de sur a norte, sin semáforos, glorietas, puentes elevados, interferencias y por ende sin trancones, malabares, chicles, minutos y raponeadas. Si bien no deja de ser una selva de cemento donde viven cerca de 3 millones de personas, Brasilia no crece a la topa Tolondra. Acá las zonas verdes siempre serán zonas verdes. Acá todo está en su lugar, en su sitio, en su sector. Como si no se tratara de una ciudad, sino de un gigantesco monumento al aire libre. Por eso los que saben del asunto se atreven a decir que Brasilia es un símbolo de modernidad. Una ciudad única en el mundo, con una gran vocación turística, cívica y arquitectónica. Mejor dicho, en materia urbanística, es la ciudad para calcar el modelito. Ojalá nuestros líderes dejaran de mirar tanto para el otro lado del charco y copiaran las cosas buenas que muestra una metrópoli ubicada también al otro lado, pero del Amazonas. La Esplanada, dos ministerios, la Biblioteca y el Museo Nacional, la Catedral Metropolitana, Nossa Señora Aparecida, el Palacio Itamaratí, la Praca, dos tres poderes y el Lago Paranoa se constituyen, entre otros, en los íconos de una ciudad que algún día se soñaron dos locos geniales llamados Lucio Costa y Oscar Niemeyer, quienes comparativamente vendrían siendo el Pelé y Neymar de la encantadora Brasilia. Acá en Brasil, donde se inventaron el Yogo Bonito, también algún día y con la venia de un presidente, se les ocurrió construir una ciudad futurista en un abrir y cerrar de ojos, en un altiplano y con pinceladas arquitectónicas que la convirtieran en patrimonio cultural de la humanidad. Una ciudad mundialista.